Música ¿Cómo nació el Esparza? Realmente el Esparza, como todos los ejercicios, es la búsqueda entre tantos ejercicios. Estábamos realizando Quintero, justamente al equipo de Colombia, que encabeza el profe Jairo, le habíamos preguntado consejos sobre el Quintero. Y en un entrenamiento, Orlando casi logró Quintero, pero al día siguiente, cuando lo quisimos buscar, tuvo una equivocación, pasó cerca de las bandas, y en ese momento visualicé la altura que tenía ya el ejercicio. De manera que tuve la visión de pedirle tanaca con las piernas extendidas. Y enseguida que fuimos modelando el ejercicio, pues nos dimos cuenta que habíamos descubierto el ejercicio Esparza. Yo me di cuenta que podría ser un elemento cuando, como ya comentó mi entrenador, nada más que siendo Quintero tuve una equivocación y caí de cabeza arriba de los palos. Mi entrenador me dijo que tenía que hacerlo más centrado. Y le dije que, por inercia, me iba chueco. Ya me dijo que intentáramos tanaca y me salió muy fácil. Ya al día siguiente me dijo que lo intentáramos en la posición carpada, que ese había checado el código y no existía. Y pues así fue como se dio el elemento. Estábamos en la Copa de Francia. Recuerdo que Orlando iba a presentar su ejercicio, toda la completa. Me acerqué con el panel de jueces y les pedí la autorización de quedarme sobre la plataforma, porque habíamos trabajado cerca de nueve meses para presentar el ejercicio y sabía que Orlando lo iba a lograr. Orlando es una persona muy segura y domina su temple. Sabía también de que era un momento histórico para nuestra carrera, también para la gimnasia, porque cada ejercicio que todo el mundo ha presentado ha hecho la gimnasia. De modo que era un momento especial, era un momento en que pues sabía que tenía que estar presente para que nadie me lo contara. Y cuando vi que Orlando hizo la ejecución sabía que el ejercicio era válido, porque muchos entrenadores que trabajan conmigo, entrenadores de Estados Unidos, el profesor Félix Aguilera, me venían dando muchos consejos, el profe Pablo, el profe Jaime, me venían dando consejos de cómo tenía que ejecutar el ejercicio, muy especial el profe Casimiro, y me habían dicho que ellos consideraban todos de que el ejercicio tenía que pasar extendido tan pronto entrar a la vuelta. Focalicé la visión en ese pedacito, en ese instante del ejercicio. Cuando Orlando lo hizo el trayecto restante, pues sabía que el ejercicio iba a estar reconocido. ¿Qué siento al ver el ejercicio registrado por la FIG? Me da bastante alegría porque sé que ya voy a estar dentro del libro de la Federación Internacional de Gimnasia, sé que ya sirvo como inspiración para ciertos atletas, para los alumnos que entrenan con nosotros en el gimnasio, y pues no queda nada más que agradecer a todos mis entrenadores, mi familia y amigos que siempre me apoyaron. Gracias. 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 Gracias.